En Génesis capítulo 6, vamos a ver en esta noche el arca, pero antes de ver el arca, quiero brevemente describirles las características de los tiempos de Noé. He hecho un resumen acerca de estas características, porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo que la generación última antes de su venida se compararía con la generación de los tiempos de Noé. Cristo escogió una época muy particular, escogió un momento en que la historia del hombre se estaba desarrollando de tal forma que las mismas bases, los mismos principios que vamos a ver rápidamente en esta noche, se van a volver a manifestar en la última generación antes de que Él venga. Entonces, vamos a ver las características de los tiempos de Noé para compararlas rápidamente y poder darnos cuenta si estamos realmente en la antesala de la venida del Señor. Este tema me voy a ampliar un poco más en el próximo desayuno, ese va a ser el tema, las señales de la venida de Cristo. Pero en esta noche, vamos a ver en primer lugar, en Mateo 24, del 37 al 38, Mateo 24, del 37 al 38, que la Biblia nos muestra, en las mismas palabras de Jesucristo, que las características de los tiempos de Noé eran, en primer lugar, preocupación y obsesión por los apetitos sensuales. Preocupación y obsesión por los apetitos físicos o por los apetitos sensuales. Dice Mateo 24, del 37 al 38, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a comparar esto con Génesis capítulo 4, versículo 19, porque las características del tiempo de Noé comienzan a darse desde el capítulo 4 del Génesis y acaban en el capítulo 6. Génesis 4, 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Veamos nosotros que en el tiempo de Noé comenzó por primera vez el adulterio. Una de las cosas que Satanás va a tratar de hacer antes de que venga Cristo es hacernos creer principalmente a los hombres de que hay otra mujer que puede ser nuestro ideal. Y va a ser lo mismo con las mujeres. Yo recuerdo el otro día estaba platicando con unos hermanos ahí en Cuernavaca que me fueron a visitar, y yo les estaba diciendo honestamente que cuando yo comenzaba en mi ministerio sirviendo a Jesucristo, pues tratamos los predicadores y los pastores tratamos a muchas mujeres. Y muchas mujeres comienzan a idealizar a los hombres, y comienzan a decir, ojalá que mi hermano, mi esposo fuera como el predicador, ojalá que fuera como esta persona. Y nosotros también los hombres, al estar tratando a tantas mujeres, comenzamos a platicar con muchas de ellas, y descubrimos también que hay cosas en ellas que no tienen nuestras esposas. Y entonces comenzamos a idealizar y decimos, realmente, ojalá que así fuera mi esposa. O ellas dicen lo mismo, ojalá que fuera como el hermano de mi esposo. Pero soy una cosa que no lo soy, ni lo es ella tampoco. Y comencé a comprender más y más y más que Satanás me iba a mandar mujeres para idealizar y tratar de compararlas con mi esposa. Pero Dios me dijo en Malaquías capítulo 2, Armando, tú tienes que serle lial a tu esposa, así sea berrinchona, chillona, gritona, corajuda, etcétera, etcétera. No caigas en la trampa, en el oasis que no existe, no es verdad, nunca te vas a poder divorciar. Entonces, ¿para qué jugar con el pecado? ¿Para qué jugar? ¿Para qué seguir alimentando mi mente? La única forma de poder librarnos de esto es librarnos de esas mujeres. Entonces, yo le comencé a orar a Dios sinceramente y le decía, Padre Santo, tú conoces mi corazón, me gusta fulana de tal, quítala de mi vida. Y te pido, Señor, que la quites de mi camino. Y luego Dios me contestaba y me decía, ¿verdad? Pero tú también no intentes volver a verla. Entonces, hay ciertas personas, hay ciertos hombres, hay ciertas mujeres en tu vida que tú te sientes atraído por ellas, pues no lo veas otra vez. Quita eso de tu mente, quítalo de tu corazón y que pase el tiempo y te dé Dios más madurez para que puedas enfrentar las tentaciones. Pero quiero decirles algo, esta tentación se va a repetir antes de que Él venga de una forma más fuerte. Una de las cosas más grandes que existen dentro de la Biblia es la madurez cristiana en el matrimonio. Y cuando nosotros comprendemos que ya casados, estamos casados, te guste o no te guste con la que estás, estamos casados delante de Dios y no va a haber ninguna fuerza que nos separe. Y el día que yo piense que voy a ser más feliz con otra mujer, siempre tengo que recordar, siempre que tengo que recordar, si yo me divorcio, nunca jamás Dios me vuelve a bendecir. Su maldición me seguirá todos los días de su vida. Pregunta, ¿vale la pena entonces estar pensando en otras mujeres y en otros hombres que no son tu esposo y tu esposa? En segundo lugar, en el versículo 22, encontramos también que no solamente había un apetito desmedido por otras mujeres y tener dos nenorras, sino que también encontramos un avance increíblemente rápido en la tecnología. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubalcaín fue Nahamá. Vemos nosotros también en nuestro siglo que vivimos que después de 18 siglos de estar de caballo y en burro y en mulas, en 18 siglos no ha sucedido lo que ha sucedido en 50 años en el siglo XX. En 1906, un hombre llamado Wright comienza a intentar volar, después se descubre el motor de gasolina, en 1905 ya aparecía por ahí el primer Ford Model OT, llegamos a 1929 donde Alejandro Fleming, el doctor inglés, descubre la penicilina, el doctor Oppenheimer, alemán en 1945, descubre la fisión nuclear del átomo, y después llegamos al 53, el primer Sputniks, el 57, la primera plataforma espacial, el 69 el hombre llega a la luna, y todo desde el motor de gasolina hasta la luna no sucedió en 18 siglos, sucedió en 50 años. El conocimiento se ha abierto de repente al ser humano en el mundo en que vivimos y estamos encontrando nosotros que esta característica sucedió en los tiempos de Noé. De repente, no comenzaron de la piedra y el pedernal, sino que rápidamente comenzaron a fabricar armas de bronce y armas de hierro. Actualmente, la producción de armamento es mayor que la producción de alimentos en el mundo. Número 3. Regresamos a Mateo 24, 37 al 38, y repetimos las palabras de Cristo. En los tiempos de Noé estaban casándose, comiéndose y comiendo y dando en casamientos. Pregunta, ¿qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en casarse? ¿Qué hay de malo en divertirse? No hay nada de malo en eso. Pero el énfasis que Cristo da en Mateo 24 es que la gente estaba viviendo nada más para eso. Aquí encontramos una característica de materialismo. El materialismo que encontramos en los tiempos de Noé se está repitiendo en los tiempos antes de Cristo. Bueno, ¿qué no ha habido siempre materialismo a través de la historia? Sí lo ha habido, pero no con la intensidad y la fuerza que está existiendo ahorita. Es increíble que ayer haya yo descubierto que ahora un cugar cuesta 45 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes un cugar 45 millones de pesos? La Ford va a lanzar el año que entra, en marzo, un Ford que se llama el Taurus y va a costar 64 millones de pesos. Lo que vale un coche ahorita cuesta una casa. Bueno, que dejen los carros subir de precio, ¿verdad? Pero el problema está en que la gente está tratando de comprar más casas, más coches, más viajes, más ropa, más esto y están tratando de vivir solamente para eso. No hay nada de malo que tengas un coche, ya lo vimos en el desayuno, no hay nada de malo que seas rico, pero cuando las riquezas se comienzan a adueñar de nuestro corazón, hemos caído nosotros en el pecado de idolatría. En aquel tiempo, todo el mundo estaba viviendo para la comida, gastando dinero en los mejores restaurantes. No hay nada de malo que vayas de vez en cuando a un restaurante, pero creo que sería pecado ir a comer dos veces a un restaurante lujoso a la semana. Eso se llama materialismo. Encontramos nosotros en cuarto lugar también que había en los tiempos de Noé una filosofía uniformitaria. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. La filosofía de los tiempos de Noé era la siguiente. Vive para hoy. Si te gusta algo, hazlo. Tienes ustedes el sentimiento de la filosofía existencialista. El existencialismo consiste en esto. Si te gusta, hazlo. Pero lo haces porque te gusta, no porque debes. Entonces las muchachas ahora actualmente dicen, me gusta acostarme con un muchacho. Pero no se preguntan si deben hacerlo. Ahora el mundo es guiado por lo que te gusta o no te gusta, no por lo que debemos hacer. Y escuchen esto, la libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que debemos. Hacer lo que nos da la gana es libertinaje. Hacer lo que debemos es libertad. Entonces, esta filosofía uniformitaria, o sea, con la misma forma en todas las mentes, está llena ahorita en el mundo entero. En Suecia, en Europa, en África, aquí en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, la gente diciendo, me gusta otra mujer, no es mi esposa, me gusta, me siento bien con ella, me voy y me acuesto con ella. Me gusta ese muchacho, me gusta ese cantante, me voy y hasta le toco la puerta para que me permise entrar a su... Estamos siendo guiados y siendo llevados, no por lo que debemos hacer, sino por lo que la carne nos engaña que debemos hacer. Se llama filosofía uniformitaria, o una especie de existencialismo. En quinto lugar, vean en segunda de Pedro, capítulo 2, que había también en los tiempos de Noé una despreocupación, despreocupación por las cosas espirituales, y desinterés en creer el mensaje de salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 10 al 12, dice así, Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Aquí encontramos nosotros que el mundo en que estamos viviendo existe también el pensamiento de que cuando tú hablas de Dios, cuando tú hablas de Cristo, mucha gente es impactada cuando les presentas el cristianismo puro bíblico, pero la mayor parte de las veces la gente no tiene ningún interés de asistir a oír la palabra de Dios. El desinterés por las cosas espirituales existía en los tiempos de Moé, porque en los tiempos de Moé nada más querían baile, bodas, diversión y placer. Era lo único que les interesaba. La gente estaba envuelta e involucrada en un mundo ficticio. En sexto lugar encontramos en Génesis 4.19 lo mismo que la améctoma para sí y dos mujeres y encontramos como secta característica la falta de respeto para el vínculo matrimonial. La falta de respeto para el vínculo matrimonial. Comparen esto con Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Y el apóstol Pablo escribe, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ¿qué va a pasar? Dice ahí en el versículo 3. Prohibirán zarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. La moda ahora es vivir juntos sin casarse. Qué fácil la make, ¿verdad? Vengan dos mujeres para acá. Cuando Dios le trajo a Adán no le trajo dos o tres, le trajo a una mujer. Dios desde el principio instituyó que un hombre necesitaba una mujer. Y cuando Dios le trajo a Eva, fíjense, lo más curioso de esto es que el pecado y todo lo que Adán fue arrastrado fue por culpa de la mujer. Y Adán le voltea y le dice a Dios la mujer que tú me diste fue la que hizo que yo cayera en pecado. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, pues ahora, Eva, yo no creí que fueras tan fea. Ahora, vete a buscar otra nenorra por ahí. Eso le dijo Dios a Adán. Qué fácil, ¿verdad? Cuando encontramos problemas ir a buscar a otra mujer. Pero la Biblia nos muestra del principio que cuando nosotros entendemos que el matrimonio es santo delante de Dios, no podemos romper el vínculo matrimonial tan fácil ni tampoco creer que podemos vivir en relaciones sexuales con mujeres sin antes estar casados. Y ahora la moda es, o se calcula, que nada más en California el 70% de las parejas viven sin casarse. Nada más en el estado de California. Lleva unos mensajes sabrosos sobre el sexo para California. Bueno, en séptimo lugar, en Génesis capítulo 6. Otra característica de los tiempos de Noé es que dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿qué dice? a multiplicarse. A multiplicarse. De repente, la población en los tiempos de Noé no se sumó ni crecieron rápidamente, sino que de repente, ¡pum! como conejos, se multiplicó la población. A ver, ¿por qué se multiplicó la población en tiempos de Noé? Bueno, vamos nosotros a tener la explicación en este momento. Porque en los tiempos de Noé había adulterio, fornicación y relaciones sexuales ilícitas. Y actualmente, nada más en Estados Unidos hay 16 millones de niños sin un papá. Entonces, ahorita México también está sobrepoblándose. Y hay una campaña en el segundo social que dice a través de la televisión la familia pequeña vive mejor. Pero, ¿saben una cosa? Otros dicen es que Dios mandó que se poblara la tierra. Pero, legítimamente, no ilegítimamente, Dios quiere que los niños nazcan como el producto del amor de un hombre y de una mujer que han jurado delante de Dios vivir para siempre. Pero Dios no puede permitir que los niños nazcan a través de relaciones sexuales ilícitas y la maldición la llevan los padres desgraciadamente. México duplica su población cada 20 años. Ahorita somos en el mundo entero aproximadamente 5 billones de personas. 5 mil millones de personas. Se calcula que para el año 2000 seremos 7 mil millones de personas. La sobrepoblación en el mundo no es el origen de los matrimonios. Es el origen de los hippies, de los muchachos que se acuestan, de las niñas que se quedan embarazadas, de todas estas relaciones prohibidas por la Biblia y que está haciendo que la tierra sea un lugar inhabitable por el cúmulo de personas que están naciendo. Octavo lugar encontramos en Génesis 6 del 11 al 13 que dice la Biblia y se corrompió y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 3 Le dijo Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo lo destruiré con la tierra. Después de las Naciones Unidas en 1948 dicen las estadísticas de acuerdo al Manaque Mundial del 87 que ha habido más de 300 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial guerras frías asesinatos políticos ahorita el mundo alrededor nuestro es un mundo en guerra contra Dios. Guerra en el volvo pérsico guerra en Inglaterra guerra en la Argentina guerra en Nicaragua guerra en Guatemala guerrillas comunistas árabes contra judíos negros contra blancos blancos contra vietnamitas tejanos contra vietnamitas y todo el mundo está todos contra todos y en los hogares también se comienza a manifestar la guerra unos contra otros esta violencia que existía en los tiempos de Noé no ha vuelto a existir hasta la Primera Guerra Mundial en 1914 ha habido Gengis Kanz ha habido Mussolini ha habido José Stalin ha habido Alejandro Magno ha habido Carlos Magno ha habido miles de líderes que han peleado pero nunca el mundo desde este siglo había vuelto a ver que todas las naciones se convierten unas contra otras esta característica es nata de nuestros tiempos vemos nosotros en penúltimo lugar también como existe en los tiempos de Noé no solamente la multiplicación de la población la violencia mundial sino que también existe la corrupción de la sociedad dice la Biblia se corrompió la tierra delante de Jehová comparen esto con Mateo capítulo 24 Mateo 24 antes de leer esto recuerden que el mundo el planeta en que vivimos está formado por familias escúchenme muy bien las familias formamos países y la fuerza de un país está en la familia por eso este auditorio del DIF gracias a Dios está dedicado a la familia a reestructurar la familia a moralizar a la familia cuando la familia se desintegra ¿qué cosa se desintegra juntamente con la familia? el país y la sociedad y esto es exactamente lo que estamos viendo en nuestra época dice Mateo capítulo 24 versículo 7 en primer lugar porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares versículos 9 y 10 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán vamos a compararlo con Marcos capítulo 13 versículo 12 Marcos 13 versículo 12 y dice así y el hermano entregará a la muerte al hermano el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán Lucas 21 16 y tenemos el rompecabezas completo Lucas 21 16 mas seréis entregados aun por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros en Mateo 24 dice os entregarán unos a otros en Marcos ya explica más el Espíritu Santo y juntamos la otra pieza y ya dice entre hermanos y aquí en Lucas ya encontramos que no solamente es unos a otros ni padres sino que es la propia desintegración de la misma familia al grado de que los hijos traerán a la gente y a la policía del anticristo y les dirán mis padres son cristianos llévenlos a la pena de muerte estas manifestaciones que el apóstol Pablo le llama falta de afecto natural ya están brotando ahorita en el mundo es increíble de que forma los hijos están levantados en contra de la rebelión de los padres ya los escupen los insultan y cállate y tú no me dices nada y el portazo a la mamá y el portazo al papá y cuando la rebelión brota así de una forma tan directa y tan agresiva se los vuelvo a repetir lo que les he dicho miles de veces los padres no podemos consentir rebelión abierta en el hogar cuando tu hijo se levante y te agreda en una forma abierta y tu hijo es adolescente no te queda más que sacarlo a patadas de tu casa ¿oyeron lo que les dije? ¡ay! pero que agresivo que falta de amor del hermano el que detiene el castigo a su hijo aborrece y cuando el caballo no usa el freno te bajas y le das con el fuete y el que usa la vara a favor del hijo ha librado un alma de la muerte así dice la palabra de Dios pero hay padres que han aceptado la rebelión de sus hijos hay padres que no pueden hacer nada por sentimentales y por falta de fe en la Biblia de que ¡ay! a lo mejor les pasa algo en la calle pues ve a recoger a tu hijo al hospital ve a recoger al psiquiátrico o ve a recoger al reclusorio norte pero convertido y no mantengas y alimentes un diablo que va camino al infierno por tu propio apoyo la Biblia nos muestra que esto va a comenzar a crecer más y más y más yo soy padre y tengo también hijos adolescentes y he visto este fenómeno en tres de mis hijos una forma tremenda y han tratado de levantarse primero fue uno después fue la otra después fue el otro y llegó el fuete y el fuete y el fuete y créanme los os digo con toda mi alma delante de Dios no hay nadie que haya sufrido más que su madre y que yo para haberles dicho aquí está tu maleta pero aquí en la casa entras a las nueve de la noche te levantas a las ocho de la mañana y haces esto y haces esto y si no te gusta aquí está tu ropa y vete a donde tú quieras lo hicimos tres veces queridos hermanos y gloria a Dios mis hijos son cristianos ahora Dios es fiel créanmelo Él es fiel y recompensa nuestra confianza en Él en último lugar encontramos en los primeros versículos del capítulo 6 del Génesis lo que ya hemos visto las actividades satánicas organizadas a nivel mundial la infiltración satánica en los tiempos de Noé fue a tal grado que los demonios penetraron en la genética y la alteraron actualmente estamos viendo esto a través de todo el levantamiento de la astrología el ocultismo los fetichismos de la clarividencia los fenómenos de parapsicología etcétera etcétera pero más que nada el movimiento más fuerte en el mundo es el movimiento de ir en contra de la ley cuando un cristiano va con su hijo y el cristiano se pasa un alto enfrente de su hijo lo único que el cristiano le está diciendo a su hijo la ley no significa nada y cada vez el movimiento en contra de la ley va a crecer más y más vean ustedes en Manila en Filipinas vean en Argentina vean en Brasil vean en México revoluciones y protestas en contra de la ley en contra de la ley ahora nosotros encontramos movimientos de liberación femenina que no tienen más que de fundador y de presidente a satanás en persona tenemos también movimientos de homosexuales y lesbianas hace 15 días 200 mil homosexuales y lesbianas protestaron en Washington protestaron para que el gobierno use medios más intensivos para encontrar la cura para el SIDA primero ellos contagian al mundo entero y después exigen que se les cure movimientos de nazis y fascistas ¿cómo es posible que después de lo que hizo a Hitler el mundo no haya podido aprender la lección? no hombre el mundo nunca aprende de la historia es una de las cosas que él solía enseñar el mundo repite los mismos errores de la propia historia ya se levantó el partido nazi en Estados Unidos encontramos también movimientos de satanás he traído mi portafolio hace dos miércoles les enseñé una foto donde está un templo de satanás ahí subiendo las brises por Acapulco enfrente de un restaurante que se llama Los Rancheritos ahí enfrente a Somate y ahí está una iglesia satánica así descarada con mujeres crucificadas de lado y celebrando misas satánicas todos los sábados a las 12 de la noche tenemos también movimientos de leyes favoreciendo el aborto ya hay leyes donde dicen no hay ningún problema la que quiera abortar aborte y leyes favoreciendo también a los criminales el otro día que iba a Cuernavaca iba pasando la caseta con mi hijo como a las 10 de la noche y me alcanzo una patrulla con tres agentes federales de la policía federal de caminos y pégase a la derecha pues me pego a la derecha y se bajó una persona que trae un riflón así de esos modernos que son lanzagranadas con el rifle así pues aquí quien sabe que hice yo y me dice hermano como le va ya que que me bajo que me bajo del coche y tenemos hermanitos por todos lados gloria a Dios y gracias a eso son de la policía federal de caminos y en total que es el capitán de ahí de la ruta de Cuernavaca a México ah pues dice que lo reconocí me dijo y tenemos aquí al nuevo jefe de la policía federal de caminos aquí de esta ruta y quería una ventona a Cuernavaca queríamos saber si nos hace el favor de llevarlo con mucho gusto súbase ya subió sus granadas y sus rifles y todas las cosas atrás de mi coche y en el camino íbamos platicando y me iba contando este capitán de la policía federal de caminos me reservo su nombre para que no anden ahí con influencias ustedes después que existen dos accidentes diarios de promedio en la carretera Cuernavaca pero que ahora hay un fenómeno muy importante ahora ellos ya casi no persiguen a los criminales porque en primer lugar ellos tienen que pagar la compostura de la patrulla y si la chocan también la pagan correteando a los que pasan los saltos o los que llevan exceso de velocidad y aparte cuando ha habido muertes entre ellos a los 15 días los dejan libres la mordida ¿verdad? entonces yo le decía fíjense usted este capitán que en Estados Unidos cuidado con el que mata un policía en Estados Unidos hay 7 estados que tienen pena de muerte entre ellos Florida y Nueva York con cámara de gases y el otro también quien sabe que les hacen ¿verdad? pero los matan aquel que mata un policía en Estados Unidos va directamente a la pena de muerte y ¿saben qué? cuando hay guerras entre la mafia y policías cuando hay asaltos bancarios los criminales lo piensan tres veces antes de matar a un policía pero cuando las leyes comienzan a ser reblandecidas y cuando se comienza a favorecer a la criminalidad es cuando nosotros descubrimos que algo anda mal en nuestra sociedad miles de personas me han dicho usted está a favor de la pena de muerte le dije yo no pero la Biblia si lo está en Romanos 13 dice la Biblia Dios le entregó la espada de la justicia al Estado para que el juez determine cómo debe implantar la justicia el cristiano no puede matar a nadie individualmente ni tampoco nadie en el antiguo testamento nadie mataba pedradas a alguien era el consejo de ancianos el Estado los que determinaban la pena de muerte entonces yo individualmente me está prohibido matar por la Biblia pero al Estado se le confiere en la Biblia el poder para poder implantar pena de muerte para los criminales dice el apóstol Pablo la ley no fue dada para el justo fue dada para los secuestradores fue dada para los homicidas fue dada para los violadores fue dada para los narcotraficantes la semana pasada una niña de 9 años de edad la hospitalizaron en la Cruz Roja de Ejército Nacional porque a la salida de la escuela la raptaron dos muchachos de 20 y 25 años de edad a una niña de 8 años de edad la violaron en el coche tres jóvenes le inyectaron heroína en las venas y cuando estaban a punto de llevársela no sé a dónde fuera de México para venderle la frontera chocaron los agarró la policía y los metió a la cárcel a estos tres jóvenes que violaron a esa niña deberían llevarlos a la pena de muerte yo no sé qué pensarías tú tú puedes decir ahorita pues qué cosa tan drástica ojalá que no fuera tu hija a la que le hubieran hecho eso y lo iban a pensar tres veces antes de volver a violar a una niña de 8 años de edad quiero pasar rápidamente ahora al arca y versículo 14 al 16 encontramos nosotros que en medio de toda la ruina y en medio de todo lo que iba a pasar Dios le da una orden a Noé versículo 14 hazte un arca de madera de gófer harás aposientos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo segundo y tercero porque aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá vamos a ver en primer lugar las medidas del arca y dice la biblia que dios cuando le ordena a noé construir un arca para escapar de todo lo que iba a venir le da medidas exactas quiero que noten ustedes que le dice tanto y no más tanto de ancho y no más tanto de alto y no más eran medidas exactas ordenadas divinamente cuando nosotros vemos la palabra arca aquí en la biblia hay dos palabras en hebreo para la palabra arca pero la palabra que se usa arca aquí en el hebreo es la palabra hebrea tabá t-a-b-de burro h-a-intermedia h y esta palabra es diferente a la que se usó como el arca del pacto pero es la misma palabra que se usó cuando a Moisés lo pusieron en una arquilla ¿se acuerdan ustedes? y lo aventó su mamá por el río para escapar la ira del faraón la misma palabra tabá de éxodo y la palabra de génesis 6 tabá es la misma palabra para arca al último vamos a ver la aplicación espiritual de acuerdo a las instrucciones el arca sería diseñada para flotar no para navegar a ver otra vez de acuerdo de acuerdo a estas instrucciones esta arca no era un barco con motor estaba diseñada especialmente para flotar y no para navegar ni tampoco para que tuviera x caballos de fuerza las dimensiones del arca están en el versículo 15 y dice la biblia que era de 300 codos de largo 50 codos de ancho y 30 codos de alto vamos a en primer lugar a descubrir que medida tenía el codo los babilonios tenían el codo real de 19.8 pulgadas los egipcios tenían un codo largo de 20.65 pulgadas y tenían otro corto de 17.6 pulgadas los hebreos tenían un codo largo de 20.4 pulgadas esto está en Ezequiel 40 versículo 5 y tenían otro común de 17.5 pulgadas la mayor parte de los escritores bíblicos concuerdan que un codo realmente se medía así de aquí hasta la punta de la mano esto era un codo y más o menos tomando el codo menor de las cifras que les he dado vamos a calcular las medidas del arca como si el codo hubiera sido de 17.5 o 17.5 pulgadas el más corto de todos de acuerdo al codo el arca tenía entonces de largo 438 pies o 133 metros de largo 78 pies de ancho o 23 metros y 44 pies de alto o 13 metros veamos ahora la capacidad dice en el versículo 16 una ventana harás al arca la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo segundo y tercero el arca tenía tres pisos la capacidad total volumétrica sería aproximadamente de un millón cuatrocientos mil pies cúbicos lo cual es el equivalente a 522 vagones de tren o a 20 canchas de básquetbol vuelvo a repetir la capacidad volumétrica del arca era el equivalente a 522 vagones de tren o a 20 campos de básquetbol en un vagón de tren caben 240 ovejas el arca pudo haber transportado 125 mil ovejas el tonelaje del arca era de 13 mil 960 toneladas aquí vamos a ver la tonelada en este caso en que la medida es de espacio cúbico en lugar de peso sería el equivalente a 100 pies cúbicos para el uso de espacio para poder almacenar este tonelaje del arca la podría sitiar en el siglo XX a la categoría de un gran barco moderno fíjense ustedes el barco más largo de Estados Unidos ahorita es el United States y tiene 53 mil 329 toneladas el barco Queen Mary tiene mil 18 pies de largo o sea 3 mil 3 metros casi el doble del arca entonces ya rápidamente para que se hagan una idea el arca era la mitad del barco Queen Mary del siglo XX hasta el año 1884 mis queridos amigos y hermanos hasta el año 1884 se construyó un barco más grande que el arca y fue el barco Eturia de la línea naviera Cunas vamos a ver los materiales ahora el arca tenía que ser de madera de gofer esta madera se calcula y es de origen incierto en el original hebreo se supone que era cedro pero el gofero esta madera era para impermeabilizarla y tenía que ser toda absolutamente calafateada con brea la palabra calafateada y la palabra brea que se usó aquí en estos versículos es la palabra hebrea kafar que significa cubrir y esta palabra se tradujo 70 veces en el antiguo testamento expiar y expiación al último vamos a ver todas estas enseñanzas vamos a ver ahora la distribución tenía una ventana hasta arriba nada más una ventana no dos ni tres una sola y tenía que ser en el tercer piso y una sola puerta vacas hombres y la familia de Noé tenían que entrar y salir por la misma puerta todos la singularidad del arca consistía en que la construcción de este de este barco en los tiempos de Noé fue lo más ridículo que Noé pudo haber hecho por dos razones en primer lugar nunca había llovido y en segundo lugar el mar más cercano estaba más de 100 kilómetros de distancia sin embargo dicen hebreos 11 7 ya lo vimos hace tres clases Noé con temor preparó el arca ahora quiero acabar enseñándoles a ustedes las enseñanzas espirituales del arca de Noé y esto se usa en el lenguaje teológico como enseñanzas tipológicas un tipo en la Biblia es una representación o ilustración divinamente ordenada para prefigurar o enseñar alguna verdad espiritual el arca que Dios le mandó construyó a Noé es uno de los tipos más claros que existen de la salvación en Cristo en toda la Biblia y vamos a ver las características que había en el arca y las vamos a comparar con la salvación en Cristo esto es asombroso número uno en primer lugar vamos a encontrar en el versículo 13 y 14 del capítulo 6 que dice la Biblia dijo Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí la destruiré con la tierra hasta un arca de madera quiero que vean ustedes en primer lugar la provisión divina antes del huish no había llovido no había caído el diluvio no había nada pero en la mente de Dios ya existía rescatar a su pueblo de su huish nosotros vemos también que antes de que Adán y Eva cayeran en pecado ya también existía en la mente de Dios el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo antes de que cayera cualquier cosa la provisión divina ya había sido hecha en la mente de Dios encontramos también nosotros en 1 Pedro 1 18 al 20 que Pedro nos dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo en segundo lugar el arca fue un refugio de juicio divino en la Biblia existen tres arcas y vamos a ver que en estas tres arcas si en cada una de ellas cada una de ellas significa seguridad vuelvo a repetir las tres arcas de la Biblia representan seguridad número uno el arca de Noé para qué sirvió para guardar a Noé y a su familia número dos el arquilla de Moisés para qué sirvió para proteger a Moisés para guardarlo de la ira del faraón y número tres el arca del pacto que guardaba las tablas de la ley que condenaban al ser humano cada una de las arcas nos hablan de Cristo y si ponemos a las tres arcas juntas nos llegamos a la conclusión la primera arca el primer arca guarda al hombre de la ira de Dios la segunda arca lo guarda de la ira de Satanás y la tercera arca de la maldición de la ley vuelvo a repetir la primera arca guardó al hombre de la ira de Dios la segunda arca de Moisés faraón es un tipo de Satanás lo guarda de la ira del diablo y la tercera arca el arca del pacto estaba guardando las leyes que condenaban al ser humano entonces encontramos que estas tres cosas es lo único que nos puede dañar en el universo la ira de Dios Satanás y la ley y las tres cosas Cristo las ha absorbido en la cruz y nos ha ofrecido guardarnos de las tres maldiciones la obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta tipológicamente en el Génesis encontramos nosotros también en tercer lugar que el arca era un lugar de absoluta seguridad esta verdad se puede observar de tres diferentes ángulos o tres diferentes partes vean ustedes la seguridad de la salvación de Cristo y la salvación del arca número uno el arca estaba calafateada por dentro y por fuera pombrea o sea la hacía impermeable al agua no importa cuán fuerte tronara y lloviera no había una gota o un centímetro cúbico o una pulgada donde el agua podría entrar porque el arca estaba calafateada cafar Dios la cubrió totalmente con un material impermeable donde no podía nadie penetrar de afuera hacia adentro de esta manera nos representa el arca un tipo de la salvación en Cristo porque en Colosenses 3.3 dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios y ahí estamos nosotros guardados totalmente en él y dice la Biblia que nadie nos puede tocar después leemos vean ustedes en Génesis 7.16 Génesis 7.16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Moisés cerró la puerta ¿qué dice? y Jehová le cerró la puerta qué bendición qué bendición poder encontrar lo que representa esto saben ustedes que Noé no necesitaba cuidarse a sí mismo sino que habiendo entrado en el arca Dios era el responsable de su salvación nosotros también de la misma manera dice la Biblia en 1 Pedro 1.5 somos guardados por el poder de Dios mediante la fe una vez en Cristo dice en 1 Juan 2 Él nos protege y hemos vencido al mundo al maligno y a la carne cuando vivimos en fe ejerciéndola todos los días a favor de Dios y en tercer lugar podemos ver también la seguridad de todos los que iban dentro del arca un año después cuando salieron de ella lean Génesis 8 del 18 al 19 aquí estamos un año después entonces salió Noé y sus hijos su mujer y las mujeres y sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca y todos salieron ensangrentados descalabrados volviendo el estómago y tanta agua que tomaron dentro que se les metió al arca todos los que entraron vemos que salieron totalmente todos fueron preservados ninguno pereció por el diluvio en Juan 18 9 Cristo dijo de todos los que me diste ninguno he perdido que precioso cuarto lugar el arca tenía una sola puerta nada más podían entrar por una y salir por una y vemos nosotros que también el tabernáculo tenía una sola puerta vean Juan capítulo 10 y Cristo dice que armonía de la Biblia de veras esto es increíble verdad o sea solamente el Espíritu Santo nos puede revelar esta armonía que solo Dios la pudo crear solo Dios pudo haber hecho una cosa tan maravillosa donde Juan con Génesis con Ezequiel todo absolutamente en la Biblia es un tipo todo es la obra y la persona del Salvador dice en Juan 10 de cierto de cierto os digo el que no entra por donde por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz a sus ovejas llama por su nombre y las saca versículo 7 volvió Jesús a decirles de cierto de cierto les digo yo soy la puerta de las ovejas Dios ha diseñado una puerta para que entren los que se van a salvar Dios ha diseñado en el tabernáculo una puerta para entrar a la expiación y Dios ha diseñado en la cruz del Calvario que su hijo Jesucristo es la única puerta para entrar cualquiera cualquiera que quiera entrar y brincarse la barda o cualquiera que diga pues todas las religiones llevan a la misma religión un momentito la Biblia nos habla de una sola entrada y si tú no entras dice el versículo 9 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y darán pastos no es una coincidencia que el arca tuviera una puerta no es una coincidencia que fuera calafateada no es coincidencia que todos hubieran sido salvados porque desde el principio Dios nos pone un tipo representando una sombra de lo que sería la salvación en Jesucristo y cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar nuestra mente para entender los tipos y lo que significa el idioma espiritual comenzamos a inclinarnos y a decirle solo tú lo pudiste hacer también el arca tenía una ventana dice el Génesis 6.16 harás una ventana y no en el primer piso no en el segundo en el tercero ¿por qué creen ustedes que hay en el tercero? en la Biblia no hay una sola palabra hermanos que sea coincidencia es una coma todo está inspirado por Dios no hay su familia si hubiera estado la ventana en el primer piso se hubieran asomado y que hubieran visto el agua y la gente agarrándose ahí y todo y la destrucción también en el segundo piso lo hubieran alcanzado a ver pero en la ventana en el tercer piso hacía por la altura del arca imposible para que al asomarse ellos pudieran ver lo único que pudieran ver en el cielo Dios entonces nos muestra claramente que esta familia mientras su juicio duraba en la tierra y mientras ellos iban en el arca de la salvación sus ojos deberían estar puestos arriba porque si hemos resucitado con Cristo pongamos los ojos arriba y no abajo con los 6 3 1 y 2 nosotros vemos también que la aplicación espiritual es clarísima debemos tener puesta nuestra vista en las cosas de arriba si estamos nosotros viendo las guerras y todo lo que está pasando y las cochinadas de este mundo nos vamos a desanimar nos vamos a desmoralizar vamos a tirar muy pronto la toalla pero si dices Padre Santo ayer me entró esta mujer a mi pensamiento quítala lávame con tu sangre este negocio quítame esto y te estás fortaleciendo siendo honesto delante de Dios estás llenando tu vida de las cosas espirituales y estás preparado para vivir en este mundo de corrupción sin contaminarte en último lugar tenemos nosotros que el arca representa la expiación tipificada por la sangre del cordero repito la palabra calafatear la palabra kafar en el hebreo se usa para cubrir y se usó 70 veces o se tradujo expiar la expiación que Dios buscó para que el hombre cubriera su pecado mientras Jesucristo venía dijo en Levítico 17 y 11 la sangre se la se ha dado para expiar al alma la palabra expiar ya saben ustedes lo que significa ahora cubrir de Adán a la cruz del Calvario Dios no podía ver el pecado en el hombre la única forma en que Dios podía acercarse y tener comunión con el hombre era cuando Dios veía la sangre en el propiciatorio porque tenía que ser esa sangre lo que cubría el pecado del ser humano temporalmente hasta el cordero que murió inmolado desde la fundación del mundo porque la vida de nosotros está en la sangre y lo único que podía realmente recordarle al hombre la gravedad del pecado es que cuando el hombre se acercaba a Dios mataban un tórtolo mataban una vaca mataban un buey se derramaba sangre y en ese momento el hombre se acercaba a la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre el sacrificio y se identificaba en que sus pecados estaban siendo transmitidos a esa víctima inocente y de esa manera Dios le perdonaba al hombre le cubría temporalmente hasta que Cristo muría en la cruz del calvario vemos pues entonces que desde el principio de la brea desde la calafateada del arca que está cubierta la aplicación espiritual es la siguiente la única protección contra la ira de Dios la única protección contra la ira de Dios solo puede ser encontrada bajo la sangre de la expiación de Cristo si no hubiera sido cubierta el arca con la brea el arca se hubiera hundido y si no hubiéramos sido nosotros ahora en el Nuevo Testamento cubiertos con la sangre de Cristo no habría esperanza para cada uno de nosotros si estás bajo la sangre en esta noche estás bajo la protección divina de Dios pero si estás bajo una religión y bajo un sacramento y bajo un rito no estás más que tapándote con hojas de higuera o estás protegido y estás dentro del arca provista por Cristo o el diluvio te va a arrastrar no quisieras en esta noche ser librado de esta ira que va a venir contra el mundo no quisieras en esta noche entrar al arca de la salvación no quisieras entrar al arca y por primera vez saber que dentro del arca nada ni nadie nos puede tocar porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo oremos Señor te damos gracias en esta noche por tu palabra por los tipos tan maravillosos estas representaciones estas sombras del antiguo testamento que estaban mostrándonos un dibujo no claro pero que representaban una verdad espiritual en el nuevo testamento y te damos gracias porque solo la ayuda de tu espíritu santo nos puede ayudar a descubrir a Cristo en el Génesis a Cristo en el Éxodo a Cristo en Levíticos a Cristo en los 66 libros porque toda tu palabra nos habla de la obra y de la persona de tu Hijo Jesucristo si no descubrimos a Cristo en la Biblia Padre no hemos podido realmente descubrir lo único que tiene valor en nuestra vida la vida de tu Hijo Jesús todo gracias Padre porque muchos en esta noche ya estamos bajo el arca y cuando venga la tribulación así como Noé no pasó por el diluvio sino que fue preservado de todo el juicio así nosotros seremos librados de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra no porque lo merezcamos no porque encontraste nada bueno en nosotros sino porque hemos creído con toda nuestra alma y con temor estamos preparándonos para ese día en que estaremos frente a frente en el día del pago muchas personas en esta noche no están en el arca y ya se va a cerrar la puerta y recordemos que el hombre no cierra la puerta porque no le pertenece al hombre apuntar al día en que tu Hijo viene solamente tú lo sabes pero el día que se cierre la puerta tú lo harás Señor porque tú eres el que cierra la puerta para el Evangelio y tú la abres también y ahora has abierto una puerta grande en México donde estás levantando predicadores y maestros y estudios y llamando a la gente entra en el arca entra en el arca el juicio de Dios viene sobre el mundo ríete todo lo que quieras burlate todo lo que quieras pero la palabra de Dios es fiel y verdadera cuando cayeron las primeras botas la gente que se burló de Noé y de su familia quisieron entrar y le tocaron ábreme 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 pero tú habías cerrado la puerta y cuando tú cierras se acabó el tiempo de tu paciencia Padre gracias porque ahora tu paciencia es hasta los cielos y estás salvando a millones de personas en el siglo XX y te doy gracias por los que estamos ya dentro del arca en esta noche ¿qué puedo hacer para entrar al arca? tú me podrás preguntar en este momento tienes que hacer en primer lugar lo que hizo Noé arrepiéntete de tus pecados el arrepentimiento no solamente es remordimiento sino estar dispuesto a no vivir ya como vives y si no tienes fuerza para vivir una vida diferente el Espíritu de Dios en esta noche te la puede dar en segundo lugar tienes que creer en Jesucristo que con su sangre Él ha cubierto un barco y ha provisto una salvación donde puedas entrar en ser protegido de la ira de Dios del poder del mal y de la maldición de la ley te damos gracias Padre porque ahora que tenemos a Cristo vamos navegando con rumbo fijo mientras pasa tu juicio sobre el mundo las personas que en esta noche estén arrepentidas de todo corazón hayan creído en Jesucristo y en su resurrección en su sangre principalmente en la brea que ha cubierto nuestra vida les pido en este momento que repitan estas palabras Padre Santo en esta noche creo en ti y ya no quiero vivir una vida materialista ya no quiero dejarme engañar por el pecado ya quiero huir de la fantasía de este mundo del oasis que no he encontrado más que vaciedad y frustración y amargura en mi corazón dame tu paz Señor Jesús méteme al arca de tu salvación en este momento y déjame vivir para ti con un testimonio como el que tuvo Noé que no tenía la burla a 120 años sino que con temor en su corazón obedecía lo que tú le habías mandado te pido en este momento que entres a mi vida Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador porque creo que tomaste un lugar en la cruz y que desde este momento entro al arca de tu salvación en tu nombre te lo pido Amén